Vamos a hablar de Boca, de Boca, porque está imparable, el equipo de Hugo Ibarra, puntero del campeonato, cuatro diferencias sobre Racing y Atlético Tucumán, que todavía tienen que jugar, por supuesto, le ganó unas horas a Sarmiento, en una tarde que pintaba mala, porque el minuto 24 fue, deportivamente, que se entienda, trágico. Rosco erra el penal, tenía alguna molestia en la rodilla, antes de patearse tocó, sale la jugada, después de que lo ataja el arquero Mesa de Sarmiento, y Rosco cayó en el campo de juego, claro, en principio, rotura del ligamento cruzado para Rosco, va a estar seis meses sin jugar, él se dio cuenta de lo que tiene, el dolor, el llanto, el consuelo de sus compañeros, ya después del partido, ella tuvo esa lesión, y dijo, la verdad que es el cruzado, dijo, así que va a tener para seis meses de recuperación, Boca se pudo recuperar de esas circunstancias, y sobre el final del primer tiempo, gran contragolpe manejado por Medina, asistencia de Benedetto, y gol de este crack de las inferiores de Boca, el pibe Langoni, Luca Langoni, bien habilitado, misma línea, el jugador de los goles importantes, seis goles ganadores en este campeonato de Langoni, para darle la posibilidad a Boca de seguir como puntero, última jugada del partido.